El día de hoy nos acompaña el doctor Julián Pacasí. Él es candidato al regalato del Colegio de Abogados de Lima para el siguiente periodo. Invitamos a la doctora Rosa Guzmán para hacer la presentación del doctor Parasí. Muy buenos días, damas y caballeros. Para nosotros es motivo de mucha honra estar el día de hoy en el cuero militar policial. Solamente me queda presentar a uno de los hombres que han hecho historia en la vida de la patria. Me refiero al doctor Julián Palacín Fernández, candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 2014-2013. Señor doctor Jorge Carrió Lugo, ex vocal de la Corte Suprema de Justicia y candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima en la lista independiente del otro presidente. Señor doctor Julián Palacín Fernández, ex procurador del Congreso de la República y candidato a la dirección del Estar Social en la lista del Colegio de Abogados que me honró el presidente. Estimados señoras y señores, como cuestión previa les quiero expresar que me siento en mi casa porque desde el año 2005 soy un abogado del Ilustre Colegio de Londres que defiende los derechos de la aviación del ejército, de la aviación policial, de la aviación naval y de la gloriosa Fuerza L del Perú. Me ha tocado defender como abogado sonados casos en la Corte Suprema en defensa del ejército peruano. He sido el abogado personal, el general Carlos Lázquez en ese juicio que nos iniciaron por un accidente de reacción luego que indemnizaron a nuestra víctima. Y en general me siento profundamente comprometido con la defensa nacional. Y saben perfectamente ustedes que soy el permanente defensor de la soberanía perdida del Perú en el espacio aéreo. He luchado y seguiré luchando porque el Perú recumpere la soberanía en nuestro espacio aéreo hoy en mano de Chile. Y para eso he escrito un libro, Línea Aérea de Bandera y Bajo Costo, en donde diseño la hoja de ruta en base al proyecto de ley que preparé para el nacionalismo en el 2009 para que el Perú tenga una presencia creciente en el mercado de transporte aéreo nacional e internacional. Ese es mi sueño y seguiré mientras viva luchando por ese sueño. Defender la soberanía del país. Llegar a los aeropuertos y ver las aeronaves, la blanca y roja. Ver nuestra aviación del ejército. Ver nuestra aviación naval. Ver nuestra fuerza en el Perú y ver nuestra aviación policial. También he sido, en 1984, contactado por la Policía Nacional del Perú, el general Octavio Río Rapón. Fui quien sacó a volar el primer helicóptero de la Policía Aérea, de la cual he sido profesor en 1984 y en 1985. También he sido profesor de la Escuela Superior de Guerra Aérea en los vicios. En sí, me une con las instituciones de la defensa nacional un profundo vínculo de lineales en defensa de la soberanía territorial del Perú. Y ahora el destino me ha puesto en camino, tal vez, si ustedes con su voto el 30 de noviembre del 2013, se me da la confianza de llegar, tal vez, a ocupar el más alto cargo que puede aspirar un abogado en el derecho peruano. Que le va a ser de cargo del colegio de abogados. Y para eso es importante que ustedes entiendan y conozcan mis principios y mis valores. Soy un abogado totalmente gremialista. En 36 años de ejercicio de la promesión jamás he defendido un caso narcotráfico. Y cuando me he desempeñado como asesor del Ministerio de Transportes, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Asociación Comercial, a los 31 años nombrado por el presidente de la UNE, presidente de la Comisión de Juristas, que hizo el primer proyecto de política de la UNE que tuvo el Perú en su historia para solucionar el diferendo que tuvimos con los Estados Unidos en 1983, jamás, jamás entregué la soberanía del Perú como si lo hizo el Tribunal Constitucional. En la resolución 2966 del 2003, en donde tres magistrados de ese tribunal, uno de los cuales es el incompetidor hoy, entregó las rutas de los Perú, la soberanía del Perú, una empresa inexistente. Transamérica, que le alquila las rutas a TACA primero y hoy se las alquila a Viana. Es decir, dentro de mi trayectoria siempre defendí la soberanía. Me opuse a la privatización de aeropuertos, porque consideré que puertos y aeropuertos son parte de la defensa nacional y por eso duré siete meses en el cuerpo. Pero salí con el consenso de todos los trabajadores y todos los ejecutivos, porque yo creo que las políticas de los Estados, entregar sectores estratégicos a intereses privados es sumamente peligroso. En el 1999, cuando fui asesor de Corpa, en el Congreso de la República, me opuse al proyecto traidor que quería hacer que el Perú entregue el control de tránsito aéreo a una empresa privada. Querían privatizar el control de tránsito aéreo. Nos opusimos con un almirante que en ese momento creo que era Marbelini, que estaba en Corpa, que me llamó y yo fui al Congreso y defendí la posición y logramos torcer la voluntad de un Congreso, ¿no es cierto? Que con esa ley, ustedes saben, entregó la soberanía aérea del Perú a las capitales chilenos y hoy colombianos. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué voy o qué queremos o cuáles son los principales de llegar al Colegio de Bogotlín? Primero, queremos un gremio que recupere la credibilidad perdida de todos los abogados dentro de la vida nacional. Y para eso, tenemos que hacer una reingeniería y buscar la hostilidad total. En mi gestión, no va a haber ni escales, ni actividades frívolas, ni viajes. Y yo, como decano, he prometido solemnemente renunciar a la exorbitante dieta de 5.000 soles que cobran hoy los decanos y la actual junta directiva. Y mi junta directiva firmó un compromiso solemne, que lo hemos registrado en el Comité Electoral, de que van a bajarse las dietas a como se cobraban hace dos o tres años. A austeridad total, con los pocos recursos que tiene el Colegio de Abogados, los destinaremos al Policlínico. Queremos una clínica modelo. Pero además, queremos presentar los proyectos de ley que necesita la profesión, como en la ley del abogado, la ley de jubilación del abogado. Queremos trabajar para los abogados de la tercera edad. Y fundamentalmente, soñamos con otorgar becas en convenio con la Universidad Nacional de Avellona San Marcos. ¿Y por qué? Yo en 1989 al 2005, en convenio entre el Instituto Peruano de Derecho a Ello y la Universidad de San Marcos, logramos dar 600 becas y abogados de 40 países, muchos de nuestras fuerzas armadas. Acá tengo una alumna, acá está presente, que es compañera de ustedes. Estudió con nosotros en el Colegio de Abogados la especialidad post-grado en Derecho a Ello Espacial. Bueno, ahora quiero hacer maestría. Derecho a Ello Espacial, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros consideramos que nuestros colegas tienen que recibir algo del colegio. Bueno, si reciben una maestría y en dos años esa maestría llevará el título de la decana de América, la universidad que más prestigio le da a nivel mundial al Perú, bueno, creo que con eso estaremos contribuyendo con nuestros aprendedores. Pecas. Pero además, mi obsesión es dar un curso de oratoria jurídica para 40.000 abogados. Venimos en dos, en cuatro, en seis años, en los últimos. ¿Por qué? Porque la oratoria jurídica es fundamental hoy con el Código Procesal Penal. El abogado que puede expresarse bien, puede defender bien a sus clientes, puede defender bien al Estado, puede defender bien a la sociedad. Oratoria jurídica. Además, queremos en nuestra hoja de ruta expresarles que yo no milito y jamás milité en ningún partido político, a diferencia de mi rival que pertenece al partido apresista y fue el ministro de Alagacía Terri. Yo jamás estuve afiliado a ningún partido político y solemnemente le he pedido a mi junta directiva que asume el compromiso de que los políticos no entran al colegio de abogados. En el colegio de abogados se hace gremio, gremianismo puro. Quien quiera hacer política que se vaya a los partidos políticos. Nada de política en el colegio de abogados y ningún compromiso con ningún partido político, con ninguna tendencia política. La autonomía es lo fundamental para que el colegio recupere la credibilidad perdida en la vida nacional. Dentro de este contexto, quiero expresarles que mi gestión será de puertas abiertas. Quiero apoyar a todas las comisiones consultivas y ejecutivas, especialmente la Comisión de Defensa Nacional y de Justicia Militar. Pero sepan ustedes que las comisiones durante nuestra gestión ya no serán simplemente de nombre. Serán comisiones de acción, de reacción, de sentimiento y de producción. Les exigiré a los grupos que quieran integrarla que me publiquen un libro por ahí. Veremos cómo lo financiamos. La producción académica de cada una de las comisiones del Colegio de Abogados de Lima va a ser lo que yo alguna vez noticé como la doctrina, el pensamiento jurídico de nuestras comisiones. Y eso nos va a dar mucha credibilidad como gremio y va a respaldar también a los sectores que integran los distinguidos miembros de las comisiones que decidimos en el Colegio de Abogados de Lima. Es decir, durante decenas de años, a mí me ha pasado, vengo presidiendo la Comisión de Derecho Aeronáutico de hace 30 años. Muy bien. En el 2012 me honraré con elegirme para dar el discurso de orden. ¿Y qué dije? Yo creo que todas las comisiones tienen que publicar un libro por ahí. Tenemos que estimular la investigación científica, académica, en cada uno de los abogados y juristas que integran esas comisiones hay un representante de la doctrina peruana de derecho a nivel internacional. Y si eso lo logramos plasmar en los libros, van a ver ustedes que vamos a tener una presencia creciente a nivel internacional. Asimismo, voy a exigir el liderazgo y voy a apoyar el liderazgo de las comisiones de defensa nacional. ¿Para qué? Para que organizemos foros, seminarios. ¿Y por qué no? Reuniones internacionales donde el pensamiento doctrinario de los agregiados del Colegio de Abogados de Lima pueda enorgullecer al derecho peruano. Tenemos que trabajar. Tenemos que producir. Tenemos que demostrar que el derecho peruano está llamado a tener un rol gravitante en el derecho internacional. Tenemos que contribuir con el derecho internacional. Uno de los temas que a mí me preocupa y que va a ser hoja de ruta en el decanato es tener una posición coherente del punto de vista jurídico contra el narcotráfico internacional. El narcotráfico internacional es un delito contra el derecho internacional y lamentablemente sigue avanzando. Nosotros hemos privatizado los aeropuertos. A mí me ha tocado hace tres meses dar un seminario para aduanas y ellos me explicaban los problemas que tienen las instituciones del Estado dentro de los aeropuertos. Hace dos semanas el director de inmigraciones le hace una consulta que le quieren cerrar los puestos de inmigraciones para poner tiendas. ¿Qué le dije en un informe político? El Perú concesiona puertos o aeropuertos pero no entrega la soberanía, ni cede la soberanía. Ninguna empresa privada que tenga una concesión puede cuestionar la autoridad estatal que ejercen nuestras autoridades dentro de las áreas concesionadas. Sin embargo, acá ocurre todo lo que está. Acá ocurren empresas que tienen concesiones y bueno, mi rival al decanato del gobierno de la Ola de Lima es el representante del Lima de Port Parra. Yo defiendo al Estado. Yo defiendo al Estado. Recuerden ustedes que hace 14 años cuando el gobierno de Fujimori luego de la transición iba a firmar el contrato de concesión y el Congreso me consulta, dije no se firme el contrato de concesión por esto, por esto, por esto, por esto. Todo lo que dijimos se cumplió. Hoy quiere sacar el ejército, sacar la policía, y si no tenemos derechos. Cada vez estamos más arremonados. Cada vez perdemos más soberanía. Cada vez ya prácticamente no tenemos jurisdicción. Bueno, sepan ustedes que si lo llevo al Congreso de la Ola de Lima voy a tener una posición muy dura en defensa del Estado y de los derechos en el tema de las concesiones. Porque acá hay un error cuando las empresas, los ciertos concesionarios piensan que les hemos dado soberanía. No les hemos dado soberanía. Y traremos, y funcionaremos, y lucharemos en lo citrán. En lo personal, como presidente de la Comisión de Derecho Económico, hace dos años, no sé si ustedes vieron en todos los periódicos, inicié un procedimiento ambiocitrán. Resulta que todos nosotros, que compramos un billete de pasaje, para viajar al extranjero, pagamos el tubo de los portuarios. Ese tubo de los portuarios, el acuerdo del contrato de concesión, sirve para financiar servicios dentro del acuerdo. Entre ellos, los locales para migración, aduanas, policía, etc. Es decir, vayan a ver los servicios que nos dan, pero nadie ha investigado los millones de dólares dónde se van. Pero además, tiene la obligación de darnos una sala de prensa. Se harán una sala de prensa. ¿Por qué no quieren la sala de prensa dentro del aeropuerto internacional? Un lugar donde hay tráfico de drogas, tráfico menor, etc. Yo he hecho una denuncia, no responden. Miren lo que es el poder económico dentro de sectores importantísimos del Estado, como ese es el aeropuerto internacional. Entonces, sepan ustedes que la lucha que venimos realizando hace 10, 30, 30 años, ahora la llevaremos como bandera de la juridicidad, de la defensa de las instituciones del Estado, de su soberanía, de su jurisdicción, ya como decaño del Colegio Adorno de Lima. Y sepan ustedes que yo tengo una labor profesional que realicen ustedes. Creo en la justicia militar. Creo en las instituciones militares que son la esencia, la existencia y la defensa de la supervivencia del Estado dentro de la geopolítica internacional. que es la justicia militar. Yo creo en la institución, yo creo en ustedes, yo creo en el orden jurídico y sepan que si Dios y ustedes con su voto me dan la confianza de elegirme de cargo, juntos haremos historia. ¡Viva la justicia militar! ¡Viva! 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 Les agradezco profundamente que me hayan permitido un sobrevuelo a los principios, a los ideales y a los suelos que tengo de llegar a mi canal. Sepan que si Dios y ustedes me dan la oportunidad no los enfermaré. Me siento un soldado del derecho. Es más, creo que todos los abogados somos soldados del derecho. ¿Y saben por qué? Porque estamos subordinados a la defensa de la soberanía del Perú, de la jurisdicción del Perú, a la defensa de nuestras instituciones militares, de sus integrantes, de nuestra justicia militares. Alguien dijo que los abogados somos soldados. Yo sí creo que somos soldados y nos estamos en esa tenchera de la defensa de esos principios que ustedes vienen amalgamando hace 20, 30 o 40 años defendiendo la justicia militares. Todos juntos somos una parte importante de este Perú maravilloso que todos los días tenemos que tratar de mejorar y construir. Hoy somos 60 mil abogados, pero dentro de 5 años vamos a hacer 100 mil solo en Lima y a nivel nacional hoy somos 90 mil y vamos a hacer 150 mil. ¿Cuál es la preocupación de un dirigente gubernamental? Ver cómo creamos puestos de trabajo para todos los gubernamentales. Y les digo, yo voy a presentar en el Congreso un proyecto de ley para liberalizar el notario. Yo no creo que es justo que 50 o 100 notarios se quede con 500 millones de dólares. Yo sí creo que podemos tener un notario cada mil personas. Sé que lo van a criticar. Perfecto, pero mira la batalla. Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor aspiran a ser notarios. ¿Y por qué no van a tener la oportunidad de ser notarios? Claro que sí. Tienen buen currículo, tienen maestría, tienen doctorado, tienen trayectoria honorable, no tienen sanciones éticas, etcétera, ¿y por qué no van a tener? Vamos a ver un poco, vamos a popularizar la abogacía. También para los abogados jóvenes mi preocupación es crearles un puesto de trabajo mal. Sí, yo creo que debemos crear el defensor de los ciudadanos o de los derechos humanos un abogado joven recién salido de la universidad, se le hace un contrato con el PNUD y está en las comisarías asesorando accidentes de tránsito, etcétera, donde empiezan las faltas sueños. Tenemos que ver cómo ampliamos la frontera laboral para que todos ustedes que también ejercen en la vida privada puedan tener posibilidades de un desarrollo profesional. Y ese es el liderazgo del colegio laboral. Esa es nuestra preocupación. Yo quiero que en cada uno de ustedes distinguidos colegas haya un triunfador del derecho. Yo quiero que en 20, 30, 40, 50 años en Perú los abogados sean como los Estados Unidos, todos unidos en el derecho. Porque se los respeta, porque el sistema funciona, porque se honran los honorarios profesionales, porque hay una cultura de pago los honorarios profesionales. a eso debemos aspirar. Pero para eso tenemos que entender que la ética profesional es fundamental y que muchos honran la abogacía, pero quienes deshonran la abogacía tendrán que recibir sanciones. Yo no quiero ver en los periódicos que personas llegan a su domicilio y de la noche a la mañana ya no tienen su propiedad y la tuvieron hace 40 años, porque notarios y una serie de personas se quedan con su propiedad. Tenemos que entender que la historia nos puede permitir lograr un cambio de ruta y de rumbo para engrandecer la abogacía de hoy. Para que cada uno de ustedes cuando llegue al Poder Judicial sea respetado, sea respetado en el Ministerio Público. la sociedad tiene que entender que la abogacía está llamada a construir este país, este Perú mejor con el que todos soñamos. Somos nosotros los abogados los actores de este cambio y juntos con nuestras familias a nivel nacional somos más de un millón. Unidos somos fuertes con un gremio digno con objetivos claros podemos realmente ayudar a transformar el país. Creemos y consideramos que la avenida Santa Cruz 255 ahí nuestros 60.000 agremiados son la materia gris la materia pensante que tiene el país para producir y aportar y asesorar las grandes leyes que se necesitan para la transformación nacional. Y es el colegio de abogados que tiene esa iniciativa legislativa que no se usa. No puede ser que los decanos vayan alcal para ser miembro del Tribunal Constitucional presidente de la República Político. No. El decano tiene que ir al colegio de abogados para ser gremio para ayudar a sus colegas para proteger a su familia para buscar mejor seguridad social para pensar en los hijos de los hijos y en nuestros descendientes para que en 20 o 30 años ellos cuando miren hacia atrás vean que la abogacía que el colegio de abogados de Lima ha escrito una página hermosa en la historia del Perú la construcción de este gran país y para eso solo tenemos que recordar que antes que llegar al general San Martín en 1804 Carlos IV fundó nuestro gobierno y fueron abogados quienes conspiraron contra el poder real fueron abogados quienes pelearon en la guerra con Chile quienes pelearon en la guerra con el Ecuador que les quiero decir que somos parte de la historia del Perú y tenemos que seguir escribiéndola y confundiéndola unidos unidos somos muy fuertes unidos podemos lograr las leyes que necesita el país en sus caminos de gloria y con esto les agradezco y estoy a las preguntas que ustedes me quieran hacer muchas gracias una pregunta sepan colegas que si soy decano ustedes tendrán que proponer los dignísimos abogados que integrarán las dos comisiones de la justicia militar en el colegio abogados pero en estos dos años esas comisiones no van a ser solo de nombre van a tener que trabajar y desde ya les digo que vamos a producir dos tomos dos libros con la doctrina militar aplicada al derecho con nuestras necesidades con nuestras urgencias con nuestros reclamos porque necesitamos hacer doctrina y la doctrina es el pensamiento de los juristas ustedes son la revolución de la obra yo simplemente seré un intérprete y un ejecutor de lo que ustedes me plantean esa será mi labor y sepan que tiene un amigo y así como defendido a honorables generales del ejército como el general Carlos Miranda Velázquez que luego de un accidente que tuvimos en Pisco cuando murieron tres oficiales del ejército pagamos un millón y medio de dólares a las viudas en ciertos sectores incluidos acá hay muchos hijos es oscuro me lo denunciaron por asesinato agravado y lo persiguieron cinco años seis años yo lo defendí con entereza y se hizo justicia y ahora tenemos otros problemas en la policía también hay accidentes a veces en un accidente de aviación nos denuncian pues al jefe al jefe de flota o al director están ocurriendo cosas bien dolorosas para el derecho pero hay que defender con esa lealtad profesional que yo he defendido también a TANZ porque he sido el abogado en TANZ en los mil dos y en los mil tres ya pedí con un con esa lealtad con la que yo cuando Aerocontinente desaparece le digo al gobierno que no preocupo a curadores que nos pedimos con todos los aviones y que nos unamos a TANZ y hoy tendríamos la gran línea aérea de la bandera y no hubiéramos dejado entrar a Chile en el espacio de ellos con esa entereza voy a seguir luchando por estos principios dentro del colegio de abogados ya en otro orden en el orden nacional ya haciendo valer la voz de ustedes porque ustedes son la fuerza viviente de ese colegio de abogados que tiene 209 años de historia y que tiene a mi criterio las próximas décadas que jugar un rol de habitante para recuperar el espacio perdido por decanos que no han tenido liderazgo o por otros que son políticos que se disfrazan de decanos para utilizar el colegio de abogados para sus fines políticos nosotros somos un gremio y como gremio tenemos que defender nuestra autonomía y tenemos que decirle a los políticos que no nos vamos a dejar manipular y que no creemos ni en presidente del tribunal constitucional ni en defensores de los gremiales creemos en auténticos gremialistas que van a escribir esa historia maravillosa del industrio del colegio de abogados de Lima al servicio de ustedes de sus familias y de sus descendientes para que en unas décadas nuestros nietos de sus nietos se sienten orgullosos de la obra de los ilustres abogados de nuestra familia de todos juntos que hemos hecho en el colegio de abogados de Lima muchas gracias y les agradezco voten por Julián Palacín el 30 de noviembre del 2013 porque estamos dotando por el futuro de la bonacidad peruana muchas gracias agradecemos al doctor Julián Palacín esta charla ha concluido se refiere al señor general delegada Hugo Ponsantzotelo presidente del escenario de la comisión gracias